¿Cómo le va? Muy buenos días. Ya día miércoles, mitad de semana, contentos como todos los argentinos individualmente con el fútbol, con nuestro fútbol, con la selección nacional que está ganando y jugando muy bien y eso nos pone realmente de otro ánimo. Vamos a jugar la final el próximo domingo y en el transcurso de este programa por supuesto que dedicaremos varios minutos a los festejos aquí en la zona. Así que eso entre otra materia que vamos a tener en este informativo que estamos comenzando en el día de hoy. Pero el señor que estamos viendo acá es un invitado especial. Yo digo que todos los invitados son especiales. Vio que ayer estuvo el padre Pedro López, el cura párroco de la cumbre y en esta oportunidad Daniel Peralta es el párroco de la parroquia San Antonio de Paua de Capilla del Monte. Que se ha molestado en llegarse hasta aquí y yo le tengo que agradecer. Padre Daniel, ¿cómo le va? ¿Buen día? ¿Qué tal? Buen día Sergio y buen día a toda la audiencia. ¿Está contento también por el fútbol nuestro? Sí, bastante. No soy muy futbolero pero me gusta. Cuando juega Argentina me prendo y festejo los goles. Y me pongo triste cuando pierde por supuesto, ¿no? Pero como todo argentino, digo, un orgullo realmente, ¿no? Apasionamos. Ayer le preguntaba al padre Pedro López y me manifestaba un poquito, hincha como cualquier otro. Me decía, Julián Álvarez va a pegar ahí, porque tiene que aparecer en un momento Julián va a hacer goles. Dice, bueno, te anticipo ayer y metió dos golas a Julián. Y aparte hizo una bendición, digo, bueno, antes que se vaya, espero que usted me diga, hay una bendición, padre. Bueno, es una forma de empezar con el padre que lo invitó para que cuente algunos anuncios, sobre todo para la gente de Capiz del Monte que se vienen ahora en estos días. Padre, ¿cómo está? Bueno, gracias, gracias por darme esta posibilidad de poder invitar a todos los capillenses, ¿no? Es decir, que van a la iglesia y a aquellos que no van también. Bien, en la diócesis se ha propuesto una asamblea, tuvimos una asamblea general de toda la diócesis y a la vez hay asambleas parroquiales. Cuando hablo, perdón, de la diócesis, pertenecemos a la diócesis de Cruz del Eje. La diócesis de Cruz del Eje, claro. Es muy grande, sí. Sí, empieza ya desde San Pedro, Villa Dolores, San Javier y termina acá en la Cumbres, ¿no? Que están involucradas todos los pueblos detrás de la sierra. Y todas las parroquias han hecho, el 19 de noviembre, han hecho su asamblea pastoral. Yo tenía comuniones, no pude, tenía otras actividades, entonces no pude realizarla. Entonces la vamos a realizar este sábado. Este sábado a las 16 horas. Así que, bueno, están todos invitados a esta asamblea, capillas, todas las capillas que pertenecen a la parroquia, a los movimientos, todos aquellos que quieran participar en esta asamblea es para todos. Bien. Así que, bueno, y hay un poquito también trabajar lo que es la sinodalidad que nos pide el Papa Francisco, el escucharnos, el conocernos, el propuesta, el salir también de nosotros mismos, de salir de la parroquia para el encuentro con el otro, ¿no? Todos esos temas se tratan en esa asamblea, padre. En la asamblea, sí, en la asamblea. Y en la asamblea general salieron como propuestas, seis propuestas, ¿no? Pero en la cual nosotros vamos a trabajar tres fuertes, que son justamente los jóvenes, los ancianos y los enfermos, ¿no? Bien. ¿El vecino en particular puede participar de esta asamblea? Todos, todo aquel que quiera participar, todos están invitados. Bien. Bueno, reiteramos entonces el horario y el día de esta asamblea, entonces. Sábado. Este sábado. Este sábado. Este sábado, sábado 17, de 16 a 19 y 30 horas, y terminaríamos con la Santa Misa a las 20 horas. Ah, bien. Bueno, padre, dicho esto, ¿eh? Le parece, y lo aprovecho para que nos cuente, les cuente también a la gente de Capizalmonte, que se viene de aquí más, porque ya estamos con este espíritu próximo a la Navidad, ¿no? Sí, bueno. En mi parroquia particular, ahí en Capilla del Monte, hemos ido trabajando el Adviento. El Adviento es una preparación para la Navidad. Con cuatro puntitos muy fundamentales, ¿no? El primer domingo, el despertarnos, el dejar de estar aletargados, ¿no? Así como dormidos. El despertarnos para, en el segundo domingo veíamos justamente lo que es la conversión, el arrepentimiento, a ver dónde estar parado, cómo estoy con Dios, al acercarme para confesarme, para poder seguir preparándome en este Adviento. El tercer domingo es el sorprenderse, ¿no? El sorprendernos, ¿de qué? Sorprendernos de la misericordia de Dios, ¿no? El Dios que tiene la misericordia de perdonar nuestros pecados. Un Dios cercano, un Dios que viene, un Dios que viene a nuestro encuentro. Y una de las cosas que explicaba justamente el domingo anterior, esto que de Juan el Bautista, porque el domingo pasado veíamos Juan el Bautista, el anterior también, y Juan el Bautista llama la conversión, ¿no? El perdón de los pecados, la conversión para salvarse. Y con Jesús como que cambia también esa realidad, ¿no? Es decir, la conversión, el perdón de los pecados, la salvación, porque primero yo me encuentro con Jesús para poder convertirme, ¿no? Bueno, estos temas, vamos viendo todos estos temas, y después el alegrarse, ¿no? El alegrarse porque viene este Jesús, el Dios hecho hombre, ¿no? Viene hacia nosotros, viene muy cercano. Y yo digo, en realidad es, hacemos presente un pasado, porque hacemos presente el nacimiento de Jesús. En la cual también nos ayuda a nosotros a ser presente en nuestra historia, ¿no? En toda nuestra historia, un presente que nos lleva también a un futuro, ¿no? Así que, yo digo, cada Navidad, cada presente que hacemos de Dios, hacemos presente el pasado y el futuro, ¿no? Es un futuro que es justamente ir a contemplar la gloria de Dios mañana, ¿no? Está bien. Padre, me parece que se viene también un concierto coral, del coro del Partido de la Búsqueda. El 22, el 22. Estamos aprovechándolo y anunciar los eventos, ¿no? El 22. El 22. También tenemos el domingo, a la tarde después de la misa, va a haber pesebre. Y va a haber pesebre, ahí va a ser la sede, ¿no? Ahí en la parroquia, en la sede. Y también el viernes va a haber, el viernes 23, el barrio de las Flores. Ah, bueno. ¿Pesebre? Pesebre. Bien. Pesebre, sí, sí, sí. Bueno, listo. Estamos anunciando todo a medida que se va acordando el padre, ¿no? Sí, sí. Así que nosotros también, por su parte, con el transcurso de los días, para la gente de Capella Monte, que sabemos que también nos ven mucho por el canal y por las redes sociales, vamos a ir recordando las actividades que se vienen. Digo, por ahí yo digo horario por ahí de balance, en este año tan particular, tan difícil. Es decir, y esa es la idea, ¿no? Invitar a la comunidad religiosa para que nos den un mensaje justamente a nuestros vecinos, ¿no? Sí, yo creo que el mensaje es este, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad por ahí muy convulsionada, ¿no? De repente bombardeado por todos lados, en todo sentido. Y yo creo que lo importante es no perder la esperanza. Esperanza, un Dios que viene, un Dios cercano, un Dios que quiere realmente entrar en nuestra vida y en nuestro corazón y es la única manera también de salir adelante, ¿no? Porque si no, nos quedamos con el bombardeo que nos hace, que nos lleva a la tristeza. Bombardeo de informaciones, de hechos. Es todo sentido, ¿de qué? Es todo sentido, ¿viste? Porque, digo, una sociedad que se preocupa por ahí, que se deja llevar muchas veces por todas estas informaciones, por ahí que no nos alienta, sino que son desalentadoras de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Bueno, en el momento de fe, de esperanza, ¿no? No, sí, seguro. Y el amor sobre todo, me parece que es momento, y más en este tiempo, un momento de acogida, de perdón, de encuentro para con el otro, ¿no? Yo creo que eso nos hace muy bien a todos. Ayer ha hablado también, y perdón que mencione a nuestro párroco de acá, hablamos siempre, su colega y amigo, digo, siempre hablamos del tema del acercamiento entre la iglesia y la gente más necesitada, que es mucho, y me imagino que ahora está en este rol la iglesia, que tiene que acercarse más a la gente más pudiente, ¿no? O menos pudiente, en este caso. Claro. Bueno, en ese sentido, allá estamos trabajando en cáritas. Exactamente, esa era la pregunta. En cáritas parroquial, bueno, y dicho de paso, también estoy en la cáritas diosesana, soy vicepresidente, lo mismo me encomendó ahí de acompañar a Cáritas diosesana, pero justamente creo que esto, ¿no? Buscar las necesidades. Muchas veces estamos acostumbrados de que la necesidad venga a nosotros, ¿no? Y creo que lo importante es salir a buscar la necesidad. Y en esa necesidad concreta poder ayudarlos, ¿no? Nosotros todo este Cáritas, desde que cambió la comisión allá en Capilla del Monte, estamos entregando casi 60 bolsones mensuales de cáritas. De alimentos, ¿no? De alimentos. E inclusive en la pandemia, ¿no? Se ha cortado en la pandemia de entregar estos bolsones, ¿no? Si bien tienen cada persona, cada familia que recibe el bolsón, tiene una ficha, ¿no? Una ficha. Y es la que justamente también, no solamente el bolsón navideño, sino que también tratamos de que cuando van a retirarlo, porque no van los 60 el mismo miércoles, sino que se los destila diferentes miércoles a las personas y hay una oración, hay un encuentro con Dios también antes del bolsón. Y también se llevan prendas y lo que les haga falta, ¿no? Es decir, me parece que está Cáritas. Pero no solamente, digo, hacer preocuparse por lo material, sino también de alimentarlos con la palabra, que eso es muy importante también, ¿no? Le agradezco mucho, Padre, por haberse molestado aquí. Por favor, le agradezco. Para último, me gustaría, vamos a estar recordando lo de la Asamblea Parroquial en estos días, pero me gustaría que le dé una bendición a la gente y sobre todo para nuestra selección, que ganemos el domingo. Bueno. A ver si nos sale bien. No, seguro, seguro. Seguro que no sabemos todavía con quién va a jugar, una vez se puede jugar con Francia, ¿eh? Sea cual sea, va a estar difícil. Bueno, el Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga, los proteja siempre, y que tengan una feliz Navidad, un feliz nacimiento en el corazón, que esta Navidad no es una más, no es una más como cristianos, ¿no? Y le pedimos a Dios que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. ¿Se quedó un segundito más? Sí, sí, me quedó un segundito. La verdad que, bueno, muy emocionante. Siempre el encendido del árbol genera un ambiente hermoso en nuestra ciudad, donde es acompañado por vecinos y turistas. Y la verdad que, bueno, en un marco realmente muy lindo, hemos disfrutado del encendido del árbol. Y, bueno, ya en vísperas a lo que va a ser nuestra temporada de verano, bueno, ya con propuestas, como venimos desarrollando todos estos años, vamos a estar trabajando fuertemente en la falda bajo las estrellas en el ciclo de verano y propuestas que van a estar acompañadas también del sector privado. Así que, bueno, obras de teatro en el Hotel Edén, todos los atractivos turísticos que tenemos en nuestra ciudad, Cavernas del Sauce, Cabalgatas La Quinceana, las visitas diurnas y nocturnas del Hotel Edén, el parque aéreo. Así que, bueno, estamos trabajando fuertemente para tener una gran temporada de verano aquí en nuestra ciudad. Licenciada, ¿qué más me puede anticipar de esta temporada que se viene y de los espectáculos que ustedes van a proponer? Bueno, la verdad que, bueno, como te decía, vamos a continuar con el ciclo de la falda bajo las estrellas. Vamos a tener todos los fines de semana de enero y febrero espectáculos gratuitos aquí en el escenario principal, el escenario de Avenida Edén y de Gondal San Martín y también en la zona del Descanso Edén. Vamos a tener fija nuestra feria de artesanos y manualidades, también en el Descanso Edén, con propuestas gastronómicas, durante todo el verano. La grilla va a estar próximamente siendo presentada, pero bueno, vamos a tener, por supuesto, la incorporación de todos los géneros, como venimos haciendo todos estos años. Vamos a tener algunos espectáculos con entrada paga en el Auditorio Municipal, pero bueno, una propuesta realmente para toda la familia, para disfrutar del verano. Y como te decía, bueno, también preparados ya con el complejo recreativo Siete Cascadas, con todas las piscinas y los toboganes ya en funcionamiento. Y bueno, contarte que hemos incorporado hace muy poquito una pluma, ¿sí?, dentro de lo que es el programa de turismo accesible de nuestra ciudad. Hemos incorporado una grúa que va a acompañar a las personas con discapacidad a poder ingresar a la pileta. Así que bueno, eso es una adquisición que hizo el municipio, bueno, pensando en la, obviamente, inclusión y por supuesto en las personas con discapacidad que visitan nuestra ciudad. Bien, la palabra de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de La Falda, la licenciada Luciana Pacha, ¿no? Nos comentaba sobre la actividad y aparte de las expectativas, porque aparentemente va a ser una buena temporada turística, ¿no? Tenemos que esperar que llueva, principalmente pronto, que se llenen las piletas, los ríos, que no tengamos problemas de agua en el resto del verano, y aparentemente la cuestión de la parte turística va a ser buena, en general va a ser buena, hay buenas expectativas. Bueno, les cuento para el resto del programa, ya está un invitado ahí en un ratito, además llega Facundo Cepeda, el director de deporte, porque va a anunciar la fiesta del deporte, ahora el próximo sábado en la cumbre. Y por otra parte también vamos a invitar al organizador de la fiesta del deporte en Capilla del Monte para la semana que viene, así que tendremos informaciones varias en los próximos programas. Ahora compartimos la primera pausa. Córdoba avanza. En el norte cordobés el gobernador Juan Schiaretti inauguró el acueducto Río Seco que provee de agua potable a la arrinconada y encrucijada. El mismo forma parte de la construcción de 11 acueductos troncales. En Ciudad de Córdoba, Barrio Oña, Schiaretti dejó inaugurado el Polideportivo Social Número 32, construido en capital. Un nuevo espacio para el encuentro de los niños, jóvenes y vecinos en general. Además, el gobernador entregó otros 500 créditos para libre disponibilidad de 40.000 pesos a devolver en 20 cuotas sin interés y con 3 meses de gracia. Un programa del Banco de la Gente para llegar a 100.000 familias de nuestra provincia. Inscripciones en habitatifamilia.cba.gov.ar Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. En la Cumbre Sport encontrarás las mejores marcas deportivas en calzado, indumentaria y accesorios. Adidas, New Balance, Umbro, Nike, Kappa, Converse, Riff, Montaña, Pony, Topper, Penalty. Tenemos calzas, joggings, camperas, buzos, shorts y remeras deportivas. Pelotas de fútbol, volei, básquet, raquetas de tenis y paletas de pádel. Contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte. Colchonetas, bandas, mochilas de hidratación, pesas y tovilleras. Trabajamos con todas las tarjetas en 3 cuotas sin interés. La Cumbre Sport. Solo primeras marcas. ¿Sabías que desde Córdoba Ciudad hasta Punta del Este hay 1.100 kilómetros de distancia? 1.115 hasta Asunción del Paraguay y 1.190 hasta Atacama en Chile. Esa misma extensión de pavimento fue completada o licitada en nuestra provincia durante los últimos dos años. 1.100 kilómetros de vías de conexión más modernas, ágiles y seguras para el turismo, la producción y la caridad de vida. Más líneas de unión, salud, trabajo y desarrollo entre ciudades y pueblos, parajes y comunas, el campo y la industria. Mejores accesos a nuestras bellezas naturales. 1.100 kilómetros de rutas y pavimento en solo dos años, porque el crecimiento no se detiene. Córdoba avanza. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Muebles, colchones, bicicletas, artículos de camping, jardín, calefacción, artículos para bebé y todo lo que precisás para tu hogar. Los mejores precios de contado, planes de pago para tu mejor comodidad y todas las tarjetas de crédito. Electrónica Caposo en sus dos direcciones, Tazano 24 y Tazano 33. Teléfono 03548 452839. Tazano 24 y Tazano 34 y Tazano 34. Clínica La Cumbre es el primer y único centro asistencial que brinda atención médica de primer y segundo nivel en la zona. Clínica La Cumbre trabaja de manera interdisciplinaria con otros centros de salud influyentes en la región, como Sanatorio María Isabel, Centro de Diagnóstico Cruz del Eje, Centro Médico Sanos, Sanatorio Córdoba e Instituto Georgi. La clínica posee una base Sanos con una flota propia de ambulancias que permite ampliar los servicios para los pacientes de todas las obras sociales con una clara vocación de atención integral. Guardia Médica las 24 horas, consultorios externos, especialidades médicas, internación clínica y quirúrgica, maternidad, laboratorio de análisis clínicos, diagnóstico por imágenes y estudios cardiológicos, hospital de día, rehabilitación y terapia física, salud mental. Turnos por WhatsApp 3548-40047, de Anfunes 217 y La Cumbre, Córdoba, Argentina. Nueva maderera bambú en San Esteban sobre ruta 38, a 200 metros del cruce de Los Cocos. Todo para la construcción de cabañas, machimbres, tiranterías de pino, tablas de pino y eucaliptus, en todas las medidas rústicas o cepilladas. Deck de primera calidad, postes impregnados hasta 9 metros, postes para alambrados, el mayor stock en paneles de cañas de bambú y tacuara. Fabricamos tranqueras de eucalipto a medida, membranas, lana de vidrio aislantes. Maderera bambú, entregas a domicilio sin cargo. Consultas a los teléfonos 351-22-78009 o 3548-60-2099.